yo sé que este mucha gente lo sabe hacer y otras que no lo saben hacer pero este muy sencillo muy sencilla la receta y saben que mucha gente a veces dice ay que les falta esto que mi abuelita le pone este otro si es que todo le pone le ponemos diferentes ingredientes condimentos pero yo les voy a decir desde ahorita desde ahorita que a mí casi los condimentos no me gustan porque después anda uno repite y repite yo sé que si le da el sabor pero yo les yo les este como es la palabra que yo sé que con estos ingredientes que voy a ponerles va a estar muy delicioso le voy a preparar un rico mole y con solamente con dos clases de chiles que viene siendo el pasilla el chile ancho de guisar y este viene siendo chile guajillo porque no encontré california pero yo le pongo nada más de dos sea california sea del de otro que se le parezca a este o el guajillo el más el guajillo hay que limpiar los muy bueno también estos que limpiar los muy bien quitar las venas las venas y las semillas es lo que tenemos que hacer con los dos para que el mole no pique mucha gente si le gusta el mole picoso y se acostumbran en en algunos pueblos yo sé pero pues aquí realmente pues no nos acostumbramos al al mole picoso solamente mole que no pique más bien dulcecito pues miren ahí están los ingredientes son los chiles una bolsa de cada uno una bolsa de esta esta viene siendo una bolsa grande y la de chile guajillo una mediana ya le digo una bolsa de chile grande y una de mediana de chile guajillo entonces voy a poner una bolsita de ajonjoli y semillitas otra bolsita de semillitas sin cáscara dos cuatro seis siete siete dientitos de ajo cuatro rebanadas de pan porque no tengo bolsita para que se vean más bien este viene siendo tres cuartos de cebolla no le puse la cebolla entera ese viene siendo un tomatillo dos tomatillos de tamaño grandecito y una tablita de una tablilla de chocolate tablita tablilla de chocolate de la abuelita de la que ustedes gusten bueno ahorita este es lo más importante porque ya todo esto va a ir como se le dice frito o freído entonces hay que freír todo lo vamos a freír lo importante es que ya le lo que no me gusta es quitarle las venas y las semillas porque hay yo tengo mucha alergia como ahorita me traigo una comezón en la nariz porque yo no puedo estar enfrente de oliendo los chiles sí pero con me aguanto entonces ya nada más este hay que agarrar el aceite ponerlo en la cazuela y empezarlo a freír pero muy bajita la lumbre para que no se nos queme porque este chile es muy fácil de quemarse si se le quema si se le quema uno pues qué pasa el mole amarga va a estar amargoso no va a estar rico no va a estar sabroso no va a estar nada entonces miren eso es lo que vamos a necesitar aceite en la cazuela freírlo y bueno ahorita les voy a mostrar después a continuación lo siguiente y ponerlos en agua para que se remojen bueno pues vamos a continuar pues ya estamos friendo aquí las semillitas y la cebolla y el tomatillo miren cuando nos pongamos a hacer comidas pues que ya saben que ensucian mucho la estufa vamos a ponerle un pedazo de aluminio y así nada más después lo quitamos y ya no queda nada nada le damos una limpiadita por donde salpico un poco y pues miren acá ya también este ya tengo el pan los chiles ya están fritos también freídos pues vamos a esperar a que se fría esto vale tenemos que bajar poquito este que no esté muy alto por las semillitas que brincan y el pollo pues ya casi está tan bien pues ahora lo siguiente vamos a preparar la sopita una sopita de arroz tengo aquí la cazuela un poco de aceite ahí va la otra y todavía le cabe otro tres medidas a ver ahorita volvemos para saber cómo va a quedar esta sopita pues ya está listo el arroz miren quedó bien bonito vamos al siguiente paso síganme por favor hola hola pues aquí volvemos aquí tenemos el mole voy a escaparlo un poco más y únicamente lo muelo en la licuadora y no le pongo mole en doña maría de vaso nada nada todo lo preparo yo lo pongo a freír bueno este es el mole es que le tengo que tapar porque las ollas de barro y acá que tengo acá tengo piernitas de pollo fritita y acá los taquitos dorados y pues aquí está la sopa de arroz para complementar el platillo del mole pues miren como les puse en el video que hay que ponerle aluminio miren como quedó el aluminio bien cochambroso así nos ahorramos ya nada más le pasamos un trapito húmedo a la estufa y ya va a quedar limpiecita no en cambio pues tendríamos que refregarle bien refregadito y acá también le puse esto también miren la parte donde le puse el aluminio pues está todo chorreado y de este lado no así es que nada más miren les recomiendo que le pongan un pedazo de aluminio a la estufa cuando vayan a cocinar mucho así como yo entonces ahorita ya lo voy a quitar le doy su limpiadita y ya porque ya termine de cocinar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!